¡Suscríbete al canal! Que guarda sus cosas en el banitori Y no hablamos de los zapatos, que es terrible El whatsapp es 221-675-4444 Uno tiene dos pares de zapatos y listo, con eso está Con eso está, se arregla Del otro lado, mamita Facebook, Última Noche TV En Twitter, arroba Última Noche TV Es nuestra cuenta Néstor Pitrola Deslizó ahí que mañana va a estar En los 8 escalones, el programa de Guido Casca Amigo, mío, compañero Él me avisó Que vos te vas a estar en el programa No me cuentes nada del programa Decime, ¿cómo es? ¿De dónde salió? Vamos a ir a responder A un programa de preguntas y respuestas de la tele Mirá Se dio una confluencia Porque Lo empezamos a ver Distintos compañeros Amigos Lo vemos en casa Y dijimos Un día tendríamos que ir Sería interesante ir ¿Pero por qué? Porque ustedes cuando preguntan Ustedes sabían la respuesta Uno va jugando Claro Uno va jugando Se fueron testeando Y se dieron cuenta que estaban como para participar Que podría ser Pero no llegamos nunca A concretar nada Ni a pensar en un equipo Ni nada Y me invitaron Me invitaron Empezaron hace poco Estuvo Rodríguez Larreta Y demás Y bueno Y rápidamente Me invitaron a mí Y bueno Fue decir que sí en el acto ¿Y cómo se armó el equipo? Y que ya Bueno Armamos el equipo De jóvenes del PO Bien Que los tenemos En cantidad Maravillosos Los jóvenes brillantes del partido Claro Un grupo de jóvenes brillantes del partido Que la verdad Tenemos De sobra Y bueno Ya se me han quejado Por tuit Como saben que vamos a estar Y entre esas quejas Vino la de Claudia Piñeiro ¿Cómo no me invitaron? Claro ¿Cómo no me invitaron? Vos fijate Y muchos otros Que se han quejado Lindo Una onda muy linda Y bueno Ya vas a ver Una linda batalla Imagino Ojo que entonces Los nuevos terrenos De confrontación política Ya no hay límites para eso Digamos Ya estuvo Rodríguez Larreta Ahora va a Pitrola A lo mejor no hay cierre de campaña Ni debate Pero A partir de la participación No se va diciendo Che, ojo Este sabe Estamos en un cierto problema Los programas más vistos No son Los de Debate Los de discusión política No, por supuesto Son programas Muy De entretenimiento De entretenimiento Que son mitad política O un cuartito de política Claro Y tres cuartos de entretenimiento Hay candidatos que han cerrado su campaña Directamente el programa de Tinelli Y en otras Bueno Eso es brutal Pero es la negación Pero es la negación de poder explicar Un programa político Cerrar la campaña en Tinelli Anunciar un casamiento O cualquier otra cosa Con tu mujer bailando Es herrano Es herradito No, no Y a dónde nos puede llevar Desde el punto de vista del voto El rumbo del país Vivimos situaciones dramáticas Tenemos medio millón de despidos Hay que poder discutir ideas Y bueno Uno se adapta a todo lo que puede Pero nosotros tratamos de ir donde podamos Explicar Una idea Expresarnos Explicar una idea Transmitir algo Porque realmente Si no transformamos La política En una cuestión Completamente superficial Y así nos va A partir de lo que se vio En las recientes elecciones En Brasil En Uruguay Se volvió a hablar esto de En la Argentina no se debate No hay debate de candidatos Si se empezó a discutir vuelta Ahora Alejandro Vos ¿Te gustaría ver Un debate de candidatos? ¿Te parece que es algo Que necesitamos? Me encantaría Y que pareciera en todos Aparte Lo que pasa que Claro Porque el que gana El que va delante de las encuestas Nunca da debate Ese no va Después A los que vienen un poquito emergiendo No los invitan No los invitan Claro Discuten dos Discuten tres Lo bueno sería que ver a todos A todos El que es presidente El que gobierna El que gana Tienen que ir todos Y en ese sentido Isabela ¿Qué temas te parece que A vos le prestarías más atención? ¿Qué temas esperarían que toquen Los candidatos Para el año que viene? Por ejemplo Sí, yo siempre espero Los que tienen que ver Con mi profesión Pero es que por supuesto O las preocupaciones de uno Después Fuera de De lo artístico Tengo por la propia experiencia Vivir en la ciudad Dagnificada de inundación De víctima de la violencia De robo Son temas que me alertan Cada vez más Espero que se los trate Y se los trate De verdad Y después espero que para el arte Siempre haya algún patrocinio Alguna difusión Que sea Más masiva Los independientes Que nos cuesta mucho Salir un poco adelante Que todo es a pulmón Esa fuerza De mucho, mucho trabajo De depender de otros trabajos Para poder sacar Son cosas que por ahí Me gustaría escuchar Desde lo personal Pero bueno Me parece que hay muchas cosas Sería raro Sería raro que un candidato Hable de arte y de cultura Completamente Uno no espera esas cosas Completamente No, no Eso es una ilusión Es una ilusión Totalmente Espero siempre Que la seguridad Se pueda resolver Como una inquietud enorme Y la educación Me parece que son como Salud, educación y seguridad Son temas Que para mi urgen Pero bueno Espero ahí Que alguien se lo curra Decir Bueno, hablemos de arte y cultura A ver Cómo hacemos también Para que crezca Bueno, mirá Vos hablabas de algo Que parece muy obvio Que es el tema seguridad Y durante mucho tiempo Desde el oficialismo No se tocó el tema de seguridad No se hablaba de seguridad Recién ahora Cuando pareciera Que la demanda popular Es muy grande Se empiezan a abordar estos temas O por lo menos Se los empieza a nombrar Porque lo curioso Era que Ni siquiera se verbalizaba No se decía la palabra Inseguridad Se lo negaba más que Sí, claro Se hablaba de sensación Y toda esa historia Bueno, se niega la inflación Se niega la inseguridad Se niega la crisis Se niegan los despidos Lo cual es bastante infantil Porque creemos que Por no nombrarlos Hacemos que desaparezca Claro Ale Hay cosas de las que vos no hablás Hay chistes que no se pueden hacer Sí, sí Hay chistes que yo no hago Pero eso es una ética tuya Sí, sí No, pero creo que La mayoría es el humorista El chiste con enfermedades Con Malvinas Con los desaparecidos Ahí es intocable ese tema Yo te quiero decir José está bien, ¿eh? Digo, por el aspecto Digo, o sea, podés hacer chistes Sobre él No, él no pertenece A ninguna minoría en particular Está, 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 está bien Háganme chistes Lo cargamos Sí, sí, podés cargarlo Es muy cargable Hay una pregunta que yo tengo Porque Me nace porque Cada vez que yo quiero aprender Un chiste Memorizarlo Pierdo en el tema del remate Como siempre me olvido el remate Nunca La pregunta sería ¿Te pasó alguna vez? ¿Y cómo hacés cuando...? No, por suerte no me pasó No, no Sí me pasa que a veces Yo hago dos tipos de espectáculos El de evento Que dura 45 minutos Sí Y ahí entran más o menos 150 chistes Qué barro Y en el... ¿Cómo? No, no, es una ametralladora Y el del teatro Que duró una hora y media Que más o menos hay 350 Eso es increíble Y a veces me pasa Que después me voy Y digo Uy, no conté tal chiste Pero hasta ahora Gracias, toco madera Bueno Decía José El tema del remate El remate Es Imagino yo El 80% Sí, es fundamental O sea, es que hay que tratar Siempre digo lo mismo Hay que saber hacerlo Sí Hay que hacer la pausa Rematar Y hay que tratar Que la palabra Las palabras que están En el remate Tratar de no gastarlas antes O sea, si la rematás Con la palabra mujer Antes tenés que venir Sin desmerecer Es decir, es mina La chica Para que si decís Mujer, mujer, mujer Mujer, mujer Y el remate es mujer Pierde fuerza Como que perdió fuerza Entonces La chica La señorita La mujer A diferencia, por ejemplo De el arte O la política En general Todos creemos Que podemos contar chistes Que podemos hacer humor Hay mucho humorista de asado Mucho amateur Cuando te enfrentás con eso Porque te debe pasar también Te debe ser Eventos sociales Reuniones Y dices Mirá, mirá, mirá Tito No sabés lo que es No sabés cómo cuenta chistes Y te lo paran adelante a Tito No, pero me gusta A parte muchos chistes Lo he captado de ahí De gente que me lo va contando Y que te cuentan anécdotas O chistes Y eso te va nutriendo ¿Cómo es el tema Con la propiedad de los chistes? No, el chiste no es el derecho de autor No, no, ya sé Pero hay una cuestión Ética y moral ¿Sí? Sí Hay veces que vos un chiste Lo escuchaste en el show de este A veces gente con mucho renombre Y en el de este Y vos decís Y no sé si yo sé Que lo está haciendo el otro Por muy bueno que sea Yo no lo haría Yo no lo hago Yo robo mucho de afuera Por ejemplo, estuve en el Festival del Humor En Colombia Ahora viene los primeros días de octubre Y traje material de allá Traje de dividir De humoristas de allá Bueno, eso es muy interesante Porque Isabela nos decía Hablaba de Día de Muertos Algo ajeno a nuestra cultura Y que ella Bueno, nos contaba Cómo tiene que ver mucho Con la forma de ser de los mexicanos ¿Qué pasa con el humor En otras partes de América? Digo, vos vas a hacer tu show A este festival ¿Modificás cosas? No, lo que se modifica Es que, por ejemplo No hay que hacerlo tan porteño O sea, ya es un señor y una señora No es un tipo y una mina Como decimos nosotros Claro Claro, que tenemos esa costumbre El tipo y la mina Por ejemplo, me dijeron Niño es niño Acá decimos Venía un chico con la mamá Para ello, chico es algo chiquito Bien Es niño Después, Jaimito es Pepito Que después el chiste es tal cual Como un universo No conocen a Jaimito Pero es Pepito y es el mismo chico Es igual Claro Y después los chistes de Gallegos No lo cuentan Pero se ríen de un pueblo Que se llama Pasto Que es del sur de Colombia Sí Y que son los pastuzos Entonces después El chiste es tal cual Yo lo tuve que hacer un poquito más lento Porque me tenía que acordar De que donde va Gallego Va Pastuso Después el chiste era tal cual Pastuso, tatatatata El chiste era de Gallego Pero tenía que decir Pastuso Esas son las líneas Después el humor es universal No rimos de la infidelidad Del matrimonio De la suegra De los nenes De las cosas cotidianas En eso creo que es universal Néstor Y las demandas Porque, a ver Como dirigente Y como legislador Seguramente tendrás mucho contacto también Con otros legisladores de Latinoamérica Las demandas en este momento En Latinoamérica Son similares Estamos atravesando Bueno, ha habido elecciones Se han reafirmado algunos caminos Otros se han modificado En cuanto a los rumbos políticos Y hasta ideológicos ¿En qué momento estamos en la región? Y las demandas Atraviesan toda América Latina Son comunes Son comunes completamente Mirá, que hayamos llegado El asombro nuestro Fue extraordinario Que hayamos llegado en Brasil A que la juventud El pueblo brasileño Cuestione el mundial En función De que la inversión Estaba puesta en un negociado Y no en la salud En la educación El problema de los tarifazos En el transporte Lo mismo Que vivimos acá Bajo otras modalidades Con menos inflación Pero problemas de deuda Problemas de desigualdad social Problemas de informalidad laboral Problemas de desocupación estructural Los problemas de América Latina Son comunes Y creo que estamos En un momento Crítico En el sentido De que estos regímenes De centro izquierdo Nacionalistas Tengan salida Por derecha O por izquierda Que es lo que viene planteando El partido obrero En el frente de izquierda Creo que es el gran debate ¿No? Es el gran debate Por derecha Con ajuste Como hemos salido Con los métodos capitalistas Que hemos salido siempre Y ahí hay que decir Que pierde el arte Pierde la educación Pierde la salud Sí Porque yo escuchaba En el tema Del arte Que ella planteaba Ahora la moda De la derecha Son las industrias Culturales Que termina siendo El arte Para el turismo Por ese camino No hay arte Para la juventud Para las masas No hay presupuesto El arte Tiene que ser fomentado Desde el Estado Porque las industrias Culturales Son un negocio Que en realidad Es conceptualmente Contrario al arte Me quedé pensando En lo que planteabas De lo que sucedió En Brasil Antes del Mundial En ese momento A mí me asombró mucho Porque el pueblo brasilero Como el nuestro Es muy futbolero Y me preguntaba ¿Qué hubiéramos hecho nosotros Si hubiéramos sido nosotros Los anfitriones del Mundial? Si hubiera habido Semejante nivel de rechazo Y la verdad Es difícil Claro Me pareció que nosotros No hubiéramos hecho eso Revela que hay un proceso En desarrollo De alta conciencia En sectores ¿No es cierto? De la juventud En sectores De los trabajadores De las clases medias De Brasil Hay en este momento Un proceso político Importante De elaboración Para llegar a cuestionar Algo que es tan sentido Por todos Porque no es que Los que salieron a protestar No les gusta el fútbol Sabemos que no es así Han dicho Yo no quiero Que este gusto mío Por el fútbol Sea usado De esta manera ¿No? Y bueno Creo que eso habla Del momento Del momento Del capitalismo mundial Del momento Del capitalismo En América Latina Y eso es muy común Y creo que Entonces ante tu pregunta Las demandas Son muy comunes ¿No? Bajo las distintas Modalidades políticas Las demandas Son muy cómodas Alejandro ¿Cualquiera puede aprender A contar chistes? Si, si Lo que pasa es que La gente a veces pasa Si yo no tengo capacidad Y te dicen Lo que pasa es que Quieren contar el chiste Por primera vez Como lo contó El humorista Por 250 veces O sea el chiste Tiene algo Lo que dice Bielsa Que la repetición Es la perfección Claro que sí Te permite Y a veces pasa Que yo cuento un chiste bien Porque lo conté Dos millones de veces Y alguien lo quiere contar Lo cuenta por primera vez Y dice Pero si vos te ponés A analizarlo Y a estudiarlo No sé si después Lo que sí No sé si puede mantener Una rutina De 45 minutos Ok No se puede convertir En humorista Tan fácil Claro Pero que vos digas Contame tres Yo creo que sí Si alguien se pone Los puede contar Y a esta altura del partido ¿A vos qué te causa gracia? Porque viste Que uno se va Con el laburo Se va endureciendo Uno empieza a verle Los hilos a todo Me gusta sentarme A mirar televisión Pero después de un tiempo Decir Ah mira Fíjate No sé Porque uno sabe poco A la cocina Claro Y a vos Bueno y a mí me gustaba El chiste me gustaba mucho Me gustaba la Andresina Me gustaba Verdaguer Me gustan los humoristas Que trabajan solos Por eso me gusta la Andresina Porque yo siempre pongo El mismo ejemplo Que vos vas a ver Una película Cómica Donde trabajan 20 actores Están 8 meses Para filmarla Trabajan con efecto Después Dicen Bueno acá cortá Esto agrega la cara Sí claro Y esa película te hace reír Igual o menos A veces también más Que la Andresina Está solito Parado en un escenario Solamente con la palabra Es admirable Bueno estamos viendo La época del stand up Sí No sé si hay una lucha Generacional O de géneros ¿Pensá que es muy diferente A lo que humoristas Como vos Viene haciendo Desde hace tanto tiempo? Sí es un género nuevo Nuevo pero bueno Y lo consume mucho El tiberio Claro La gente más joven Que no Así es como decimos Es generacional Habría que ver Después que pasa Cuando esos chicos crecen Si cuando tengan 40 Les va a seguir gustando El stand up O ya se van a incorporar El chiste Que igual también hay De 18 Que les encantan los chistes Sí claro Pero Bueno Una de las cosas A lo mejor más difícil De aprender De movida Es que El que tiene rutina De stand up No usa el chiste No 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 Aparte reniega No no yo chiste no cuento Lo cual es raro Cómo no es el humor Sí bueno pero De otra manera Yo chiste no Si fuera un género menor Ah ¿Vos decís que lo desprecian El chiste? No todos Pero algunos sí En general el chiste Fue despreciado Históricamente Es como que ¿Qué hace? ¿Cuántos chistes? Una forma menor de arte Sí una cosa Claro Y es increíble Que pase eso Porque Lo que la gente Más recuerda Es al artista Que le dio Un buen momento Sí Hacer reír Es algo Es algo hermoso A mí me encanta Gente que de pronto Te vio hace 20 años Te encuentro Y dice Vos tuviste mi casamiento Yo ni me acordaba Y los tipos todavía Te recuerdan Y con un cariño Es algo lindo Es algo muy lindo Bueno Freud dedicó Una parte de su obra A la interpretación Del chiste Ok Que refleja Aspectos muy profundos Ocultos De la psicología humana Sí No tengo el libro Que en parte no lo entendí La verdad Y bueno Y bueno Un día me dijo Antonio Carrizo Dice que me vio Que estaba leyendo Que es un capo Me dice Ya es viejo ese libro Pero bueno Yo lo estaba leyendo Pero como te digo Hay partes Pero sí Es como decís vos O sea que Analizando Aquello que nos causa gracia Podríamos aprender más De nosotros O sea Por algo Algún resorte interno Toca ese chiste Que nos causa tanta gracia O no O nos causa rechazo A veces pasa Claro Por ejemplo José Acá En general No nos causa gracia Está acá Ya vamos por el tercer programa Y no ha triunfado en eso Todavía Todavía El día que cuente un chiste No pero Acá valoramos tu esfuerzo Y seguimos Pero eso también habla de nosotros Estamos Viendo Puedo hacer una prueba Si querés No Un ratito Ah sí El único que me sé A ver A mí me causó risa ¿Qué le dice un molusco A otro molusco? ¿Qué le dice? Con molusco Seis meses me reí Con ese chiste Reloj Seis meses Riéndome de ese chiste A la L causa No pero está bueno Tiene que ver con algo Es más mío que el resto Claro Es algo bueno Está bueno Bien 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 Pero claramente Gracias Es algo tuyo Ese chiste habla de vos No sé qué dice de vos Ese chiste Pero lo vamos a pensar No pero está bueno Está bueno ¿Qué le dijo el pingüino? La pingüina Te quiero como a ningüina Bueno ese tipo de chistes Son aro aro Es el chiste bobo Funciona muy bien también Yo lo llamo pregunta y respuesta ¿De qué color es un chino? Amarillo Le apreté un testículo Amarillo chillón Bueno Habrá otras maneras De poder leer La personalidad de cada uno Podrá ser a través De los postres Que prefieran Nos preguntamos esto Y salimos a preguntárselo a la calle ¿Y a ver qué dijeron? Salimos a la calle A preguntarle a la gente ¿Cuál es tu gusto de postre preferido? En vivo Es el flan casero Con dulce de leche El tuyo ¿Cuál es? ¿El helado? ¿Qué gusto te gusta más? Muy simple ¿El postre preferido? El helado ¿Cuál? Hay muchos helados De chocolate ¿Con algo más o solo? El de Marroc ¿Chocolate de Marroc? Chocolate de Marroc Chocolate de Marroc Un punto ¿El postre preferido de la señora? Serenito ¿El postre serenito? Sí Es el postre preferido Serial ¿Se puede decir por ahí? ¿Se puede decir serial? Sí, para decir Además, si la mostrás Queda mucho mejor Flan ¿Flan con algo? ¿Cremea dulce de leche? Con dulce de leche Por eso la pregunta obvia ¿Casero o comprado? Casero, casero ¿Estaco? Entró Entró Entrá con nosotros Vení Hacemos una pregunta Así, desde acá ¿Cuál es el postre preferido De la quiosquera? ¿Y cuál es el postre Que más compra la gente acá? Bueno El que más compra El chocolate Sin duda Y el que más me gusta a mí Ay, no sé ¿Qué sé yo? Todos los postres ¿Tiramisú? Por el helado ¿Qué es esto? ¿Eso es el ratonama? Eso, mirá Helado ¿El postre preferido de la maestra? El helado ¿Qué helado? Sí, dulce de leche aranizado Chocolate Y bueno, las clicas me gustan ¿Tiramisú? La chata vacía ¿Tiramisú? Guarda que tiene el segundo voto de tiramisú ¿Cuál es tu postre preferido? ¿Mi postre preferido es preferido? Tortilla dulce quemada del rum Tortilla dulce quemada del rum ¿Hacés eso? Sí, lo hago Compromiso que un día te voy a venir a buscar acá Y voy a probar ese postre Bueno No, vamos a tener que ir a casa Igualmente voy a buscar Listo, bárbaro ¿Qué más es una encuesta? Helado dulce de leche Ahí está A la cámara, a la cámara Helado dulce de leche Helado dulce de leche El postre preferido Y va a comprar uno encima Le preguntamos a la gente ¿Cuáles eran sus postres preferidos? El chocolate El helado de chocolate Y dulce de leche Fueron los más favoritos Pero bueno Llega el verano Y yo, tanto olor de postres Me dio hambre Pero tengo que también ejercitarme Así que me voy a entrenar Ahora mismo ¡Ya! Bueno, habló la calle Ganó el helado Ganó el helado Sí Acá noche fui a una heladería Con un metro Me di todos los gustos Isabela, ¿tu postre favorito? El bombón suizo Pará, ¿cuál es el suizo O cuál es el escocés? Porque tengo problemas con eso Ah, el que tiene dulce de leche adentro Ah, ahí está Sí, sí Así lo tengo ¿Y es el suizo? ¿Segura? Estoy casi segura Igual como los dos No hay problema Porque en general Cuando lo pido Tengo un problema con eso El que tiene dulce de leche Bien Néstor, ¿tu postre? Y yo esas copas Helados, crema Escandalosa Es escandalosa Eso que cuando llegan Viste con la oblea puesta así Te da un poquito de vergüenza Porque todo el mundo Te mira en las mesas de helado ¿Quién se va a comer eso? ¿Quién se va a comer eso? Ahí va Y dicen, es Néstor Pero está flanco Vos no tenés problema No No tenés problema Por eso, lo comparto Lo comparto Ah, ¿no compartís? Lo comparto Ah, ¿lo compartís? Claro, pido y lo compartimos Claro Muy bien A mí, yo te digo Tengo un problema con eso Sobre todo cuando pido Y me dicen No, no, yo no, yo no, yo no quiero Y después Pero que venga con dos cucharitas No, me saqué ¿Ale? Helado también Menta granizada Y cereza Muy polémica la menta granizada Sí Yo trabajé en heladería Y la verdad es que Me gustaba un poquito Pero en general Todo el mundo reacciona mal Con la menta granizada Te dicen que es Dentífico, básicamente A mí lo voy A mí me encanta ¿A vos te gusta? Muy bien ¿José? No puedo creer Tenés que ganarle El que dijo La tortilla quemada al rune No, no No puedo creer Lo que acaba de pasar Si pedimos helado Acá no habría un conflicto Porque alguien más Pide menta granizada ¿Vos también? Porque somos muy pocos Los que comemos Menta granizada Para mí menta granizada Hay un gen del humor Probablemente Que se nutre De menta granizada O crema La famosa crema del cielo Que muchas celebridades Dejaron de hacerla Es que es una mentira Dicen que es Crema con corona Todos estos años Fue una mentira Está todo bien Mentido todos estos años Sí, una farsa publicitaria Que era crema americana Con un poco de colorante azul Es una denuncia grave ¿Vos tenés pruebas de esto? Yo tengo pruebas Y puedo hablarlo con quien sea Es una denuncia grave Tenés documentos Yo tengo Me dan 15 minutos Y junto todos los papeles Que hay sobre análisis Que hice Yo voy a blanquear Necesito hacerlo Dulce y batata Perdón Queso y batata Dulce y queso Fresco y batata Fresco y batata No, no sé Vos sabés que Los puristas dicen Que no es queso fresco No debería ser queso fresco Sino uno un poquitín salado Por eso sería Mar del Plata Dicen algunos El recomendado Ah, miren Y batata o membrillo Te como los dos Soy socialista Te dirían estas cuestiones Y muy abierto Pero dentro A los dos A ustedes muchísimas gracias No, muchas gracias Te pido por favor Isabela Que repitas el lugar De la Catrina Sí, la Catrina Es la Galería de Arte Está en calle 40 Entre 10 y 11 Mañana a las 20 horas Los estamos esperando Muchísimas gracias por haber venido No, muchas gracias por invitarme Nosotros los esperamos En el Luna Park El sábado 8 Y cierra Jorge Altamira El acto A las 5 de la tarde Bien Mañana Los 8 escalones Mañana los 8 escalones 20 y 30 Veniendo su participación televisiva Está muy bien Claro, qué va a ser Va a responder bien Es inteligente Seguro, seguro Alejandro, mil gracias No, gracias a usted Te vas corriendo Porque tenés dos shows Esta noche Dos shows Y voy a San Telmo Y devuelvo acá al Club San Luis Y es la vida del artista Sí, qué va a ser Hay que trabajar Hay veces que uno piensa Que tiene que cobrar Por kilómetro Recorrido Acá contó como 10 Hice un aperitivo Entrenó Entrenó Precalentamiento Vos estuvo precalentando Nada más No, y hablaba De los 8 escalones Vos sabés que yo En la pregunta y respuesta Hice un desastre En la escuela probaba de casualidad Un día la me dice Diga dos pronombres Digo, ¿quién? Yo Me dice, muy bien Me dice, ¿dónde se encuentran Las papilas gustativas? Igual lo tengo en la punta de la lengua Me dice, muy bien Muy bien Dígame un proso De la primera junta Yo tenía idea Que quería ir a la otra pregunta Le digo, paso Me dice, muy bien ¿Por dónde sale el sol? Yo tengo unos nervios Digo, este... Este... Muy bien Dígame una palabra Que tenga cinco letras I Digo, es dificilísimo Dice, muy bien Y me saqué un 8 De tu cualquiera Isabela, Néstor, Alejandro Muchísimas gracias José, gracias A vos te quedás, ¿no? Yo me quedo Después me quedo Tengo un colchoncito Me quedo ahí Sí, sí Bueno, esa es la parte mala Nosotros seguimos haciendo Última noche Hasta las 22 Aquí en QM Noticias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!